Bienvenidos al Museo de la Fauna y Ciencias Naturales. Prepárense a realizar un viaje por el mundo sin salir de Monterrey. Abróchense sus cinturones que ya iniciamos el recorrido. Favor de verificar y llevar consigo todas sus pertenencias. Primeramente, recorreremos las zonas más gélidas del planeta. Hemos llegado al océano semicongelado del Ártico de Norteamérica, bordeado por expansiones de tundra azotadas por el viento. Ahora damos paso al Bosque Boreal de Alaska. Con temperaturas invernales habitualmente hasta los menos 25 grados centígrados. Es uno de los lugares más fríos del mundo. Ahora prepárense a emprender un recorrido de altura. Hemos llegado a las montañas rocayosas de Estados Unidos y Canadá. El invierno aquí es muy frío. Ahora continuaremos con la visita a uno de los ecosistemas más áridos y semiáridos del norte de nuestro país. Mismo que abarca Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El cual es conocido con el nombre de matorral del noreste de México. Da vida a una gran diversidad de especies como el venado, cola blanca, el gato montés, entre muchas especies más. Les recomendamos no separarse del grupo. Llevar consigo principalmente agua y sombrero. Porque estaremos entrando al desierto de Sonora, México y los Estados Unidos de América. Aquí existen dos temporadas de lluvias anuales. Una en invierno y otra al final del verano. En nuestro viaje también conoceremos la vida de algunas especies de la fauna silvestre en cuevas. Muchos animales las utilizan en forma temporal. No pierdas detalle. Utiliza ropa ligera porque estaremos llegando a la selva tropical del Mato Grosso de Brasil. Aquí realizaremos una pequeña excursión y conoceremos la extensa variedad de especies, suelos y ecosistemas. Ahora listos, porque nos queda mucho que recorrer. Dirijámonos al continente africano. Hemos llegado al hogar de grandes carnívoros como el león, la hiena y el perro salvaje. Me refiero a la sabana africana. Siguiendo con nuestro recorrido, entraremos al desierto del Sahara, localizado al norte de África, con escasas lluvias, altas temperaturas y poca vegetación. Y en el mismo continente, pero en diferentes zonas, está el hogar de la especie más veloz del planeta, el chita. También comparten terreno dos de los animales más grandes del planeta en sus respectivos grupos. En mamíferos, el elefante. En aves, el avestruz. Estamos en el desierto del Kalahari. ¡Apúrense y sigamos disfrutando de nuestro tour! Escalaremos entre los 2.000 y 4.000 metros de altura en las montañas de Etiopía. ¿Qué les parece si ahora vamos a la selva de vegetación espesa? El escondite de animales como el bongo y el leopardo. Las llanuras de África son habitadas por pequeños antílopes, enanos o pigmeos que alcanzan 60 centímetros o 70 centímetros de altura. Finalmente, concluimos con la visita a las regiones ecológicas más importantes del continente asiático, la selva de la India, en la que aún se encuentra el tigre de Bengala, el felino más grande e imponente del mundo. Después de este gran viaje y como sabemos que se quedaron con ganas de tocar todo lo que observamos, concluiremos con una visita especial, el Salón Sensorial. A través del tacto tendrán la oportunidad de acariciar y sentir algunas de las pieles, huesos, cornamentas y cráneos de los animales. Gracias por visitar el Museo de la Fauna y Ciencias Naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!